Sonora es estratégico para la administración del presidente Calderón para alcanzar las metas en la administración del agua. Por eso, el interés de trabajar de la mano con el gobernador Padrés en proyectos sustentables como el Sonora Sí, aseguró el secretario de Semarnat a nivel nacional. Durante la firma del mayor convenio acordado hasta hoy con Semarnat y Sonora por 1.722 millones de pesos que concretaron el gobernador Guillermo Padrés y el secretario Juan Rafael Elvira para proyectos de desarrollo sustentable, se formalizaron los primeros 1.406 millones para la construcción del acueducto Independencia. Este recurso será empleado en la sustentabilidad hídrica del Estado, la conservación de bosques y la recuperación y el manejo de áreas naturales protegidas, así como un rescate de conservación de la vaquita marina, única en el mundo y que se encuentra en el mar de Cortés. En ese contexto de colaboración mutua, el gobernador Padrés reiteró que sin restricciones de ningún tipo, Sonora va a respaldar el proyecto del presidente Felipe Calderón en materia de medio ambiente y la muestra es esta cifra récord que hoy se firma con la Semarnat. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales anunció un fondo de 100 millones para el Estado de Sonora, en concreto para ayuntamientos que quieran o tengan proyectos relacionados con el cuidado del medio ambiente. Sonora es un Estado estratégico para el cumplimiento de metas del país. La aportación que estamos haciendo de manera conjunta entre el gobierno del Estado y el gobierno federal para la terminación de las dos plantas tratadoras de aguas residuales nos va a ayudar a que nosotros en México podamos llegar a la meta que tenemos de tratamiento de aguas residuales. Cuando nosotros llegamos con el presidente Calderón en el año 2006, en diciembre, el país trataba tan solo el 36% del agua. En el siglo pasado, hasta el año 2000, México trataba el 23% de su agua y el otro 75, 77% lo liberamos a ríos, aguas, lagunas, mares, playas, agua sucia. Ahora empezamos con el 36, ya vamos en el 43%, pero queremos llegar al año 2012 al 60% del tratamiento de aguas residuales. El día de hoy estamos firmando con el señor gobernador un convenio marco por 1.722 millones de pesos, una cantidad bastante más alta, sustancialmente más alta que lo que venimos firmando en el pasado y esto se debe a que hemos encontrado de manera natural, de manera de mucha disposición, una postura, una apertura para poner una cantidad de dinero mayor y en esas condiciones las instituciones que están a cargo de esta Secretaría del Medio Ambiente, que es la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Nacional Forestal, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Profepa, instituciones de investigación, podemos sumar una cantidad mayor de dinero para juntarla y que sirva más al Estado. El gobierno del Estado va a crear todas las condiciones necesarias, sin restricciones, ni humanas, ni económicas, para que existan las condiciones para que el proyecto del presidente Calderón en materia de medio ambiente, el proyecto del secretario Juan Elvira en México, pues lo pueda aterrizar aquí en Sonora sin ningún problema. Que nosotros aportemos todos los elementos técnicos, pero también todos los recursos necesarios en un paripas, qué le toca a la federación, pero también qué le toca al Estado. No se vale nada más ir a pedir recursos sin estar dispuestos a hacer un esfuerzo como Estados para poder multiplicar a sus recursos y que se aterricen los proyectos. Ahí hicimos compromisos que para mí son muy importantes para el Estado de Sonora y uno de ellos pues era firmar este convenio cuanto antes. La verdad es que yo me siento muy honrado y le agradezco, señor secretario, tener esa respuesta de la federación aquí en el Estado de Sonora. Con la firma del convenio, convenio histórico de 1.722 millones de pesos, muy por encima de cualquier otro convenio que se haya firmado aquí en el Estado de Sonora, eso nos tiene muy motivados. Pero aparte las bases que se han sentado de reforzar esa amistad, esa colaboración entre el Estado y la Federación. La verdad es que eso se lo agradecemos mucho, la buena perspectiva a futuro para poder concretar los proyectos estratégicos de la Federación y el Estado aquí en Sonora. Ya nos tenemos dos tipos de responsabilidad, una con nosotros mismos en México, pero los mexicanos ante el mundo somos responsables de conservar muchas especies que no existen ni en África, ni en Asia, ni en Latinoamérica, ni en Norteamérica, ni en Europa, existen solamente en México. Se estima que cerca del 10% de toda la flora y fauna del planeta existe en México. Y si nosotros perdemos ecosistemas, perdemos estas regiones naturales y perdemos a las especies, estamos perdiendo lo que hace vivir al planeta. A partir de ahí se inició un programa en México que es un programa para la conservación de las especies en riesgo y se integraron alrededor de 20 especies que son las más emblemáticas. El motivo de hoy es hablar de la vaquita marina, que es una de las especies en riesgo. Se estima que tenemos cerca de 250 individuos en todo el planeta y no existen en ningún otro lugar más que en el mar de Cortés.